Desde este 23 de febrero, el noticiero del Arquidiócesis de Bogotá llegará a sus hogares. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12 del día. En Radio María 1220 AM y en www.radiomariacol.org. Noticiero del Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.